Jueves de feria, jueves 24 de abril, llegan a San Cristóbal, los número uno, los enanitos toreros, plaza de toros, la coleta, San Cristóbal de las Casas, los originales, los originales enanitos toreros, 4 de la tarde, entrada general 50 pesitos, venta de boletos, en bajos del palacio municipal y en taquillas el día del evento, no te lo pierdas, los enanitos, los originales enanitos toreros, en San Cristóbal de las Casas. ¡Los esperamos!